bienvenido una vez más al canal más informativo de noticias urbanas vigente la cantante urbana ya y la más viral regresa hoy al país república dominicana junto a tecachi cisnay tecachi fue a buscar ayer y no aspirar para traerla el directamente a república dominicana vamos a ver este vídeo suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen todos mis vídeos vamos a ver el vídeo donde tecachi cisnay trae a ya el link a república dominicana veamos el vídeo y y y y y y Dulce tormento, ¿qué tú haces afuera? A ver para acá adentro A ver para acá adentro